La señora que venía conmigo le ha dejado el dinero, ella ha pagado. ¿Cuánto le ha dejado? 50 euros. Es que no, aquí 50 euros no encuentras tú una, ¿no? ¿Tú le puedes asesorar algo? Bueno, así, algo baratito que pueda, por aquí he visto yo... No, pero yo a ella no le puedo asesorar nada porque a mí ella no me gusta nada. Yo a ella no le puedo asesorar nada, ¿de qué? ¿No te ha dejado dinero una mujer? Pero es que, aunque a mí me hayan dejado dinero para ella, yo es que a ella no le puedo vender nada. ¿Por qué? Hombre, ¿por qué no le está viendo usted las pintas? ¿Cómo se va a llevar algo de aquí, una prenda de aquí? Pero no le ha dejado el dinero una mujer, ¿no? Sí, pero que yo no le puedo vender a ella nada. ¿Entonces para qué le ha dejado el dinero la mujer? Que esta mujer es una mendiga, yo a ella no le puedo vender nada, ¿eh? Espera un momento, Pepa. La señora le dice a la persona con la que está hablando por teléfono que se espere. Parece que ahora sí se ha dado cuenta de la situación. Una señora que ha estado con ella, que yo la he visto, le ha dejado dinero a usted, ¿no? Sí, pero yo pienso... ¿Y tú dice el dinero? El dinero lo tengo yo, pero ya se lo devolveré yo a ella. Porque yo a esta cingera no lo puedo... Pero como la voy a vender. No me digas a mí eso es la vida, ¿eh? La señora se indigna. ¿Qué hago? ¿Que se pone mi ropa? ¿Para qué? ¿Para tirarse ahí en la calle a pedir? Yo no puedo permitir eso. Mire, le vende un pándalé y una camisa. Vamos, yo es que llamo a la misma la policía. ¿Usted no puede decirle que no le vende una prenda? Esta cingera con una mendiga. No me diga usted ni eso, la vida, ¿eh? Ya puede quemar la ropa cuando salga la puerta. Como si la quiere tirar con un tenedor. Pero vamos, ya se podrá probar la ropa que quiera, ¿no? ¿Que le dé la gana? Pero de aquí no. ¿Puede dar usted dinero? ¿Dale usted dinero? Porque a mí me da asco que se ponga una prenda mía y que se ponga una prenda mía. Madre mía, madre mía, es que eso, vamos, a tu jefe se lo voy a decir. Vamos, se lo voy a decir, eso se lo puede decir a la persona, por favor. Que yo no quiero ver a una mujer con ropa de mi tienda para que se ponga ahí a pedir en la calle. Que no me da la gana. A la discusión se une este chico con chaleco azul. A ver los 50 euros nos vamos a la tienda de la tienda. Sí, sí, es que yo solo quiero. ¿Le voy a dar los 50 euros a ustedes? Si hay una señora que me... Ya le devolveré yo los 50 euros a la señora. Y le pucicaré. ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? Es que se hacen algo. Me parecen muy fuertes, por supuesto. Aquí no se ha prohibido la entrada para nadie. Yo no le he prohibido la entrada, pero que de aquí no se vaya. ¿Por qué no se puede comprar tan mucha ropa? Que le da asco que se ponga una prenda de aquí. Ella, pero la tenia conmigo de mierda quizá. Como es que me hablo yo. Que yo no estoy ya en la calle. No le está viendo las pintas. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿De mentiría? ¿Cómo le voy a vender yo algo de aquí? Si no tengo dinero para comprarlo. Si no tengo dinero para comprarlo. Que se ponéis a pedir la puerta de los supermercados. Que te da lo mismo como si le quieren de prender fuego la ropa, por favor. Mira, por favor. Impresionante. ¿Usted sabe que esta señora vive en la calle? Miren lo que dice a continuación la señora rubia. ¿Qué pasa? ¿No tiene una oportunidad de su vida? Ojalá. Ojalá. Muy bien. Muy bien. Eso es lo que quiero escuchar. Vente con nosotros porque nosotros tenemos ahí al lado una conocida que tiene una tienda y te vienes con nosotros. Por favor, pero. Es dinero. Es que esos 50 euros que te has dado a Samuel es para ella. Pues yo ya sabré devolver a la mujer. No. A ella. Mira, nosotros estábamos aquí. Estábamos ahí. Y ella está ahí. Y además es que la muchacha se ha ido a esta señora y le ha dicho, esto me sirve a mí por una entrevista de trabajo. Pues mira, no. No, mi alma. Tú eres un ceñillo. Hombre, lo que yo le he dicho. Una maguita y una camisa. Es que hija, por Dios, no seas injusta. Escúchame. Ojalá nunca te pase la vida nada hija de mi vida. Solo me lo pongo.